Ay, tranquila, Elena, no te agotes, que no te va a escuchar así como estás. No, no lo hagas. Escúchame una cosa, Elena. Esto que ves es el antídoto para el veneno. Si quieres vivir, suelte, Emiliana, y confiesa que me mataste. Eso es todo. Nunca. No seas tonta. Yo no me voy a tocar el corazón por ti. Tú elegiste vivir con odio. Ahora puedes escoger vivir, pero no ser libre. La elección es tuya. Cada segundo que pasa representa un riesgo para Emiliana. Todos conocemos a Elena. Nosotros no somos expertos en rescate. En cambio, la policía tiene equipo especializado. Pero es que, tío, si Elena se da cuenta de que llevamos a policía, es capaz de matarla. Por favor, vamos a esperar un poco. Sí, 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 sí. Jorge y Camila tienes razón. Lo más prudente es que esperemos. ¿Dónde se habrá metido Diego? ¿Es aquí? ¿Es aquí? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. 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 Dime, Diego Ya sé dónde tienen a Emiliana ¿Dónde es? ¿Mónica está allí? No sé, pero supongo que sí Escucha bien Necesito que anotes este teléfono Príjame, el celular Espérate, espérate Dime, dime Es el teléfono de Eddie Santana Mi amigo, el policía Nada más llámalo Y dile que en cuanto pueda Escucha el mensaje, es urgente ¿Entendiste? Mi mano Lo siento, mis manos Sí, efectivamente, Elena Si no era una trampa Yo realmente te inyecté veneno Realmente estoy dispuesta a dejarte morir Ahora Si tú confiesas, yo te doy el antídoto Dí que traicionaste de la manera más vil Después de que yo te di toda mi confianza Di la clase de monstruo que eres Y te salvarás Sí Yo te maté, Mónica Serrano Y no me arrepiento Te interpusiste entre los hombres que amaba yo Me tuviste tu sombra Me recogiste como un perro Y te sentías afana por eso Y te sentías afana por eso Me dio gusto matarte No sabes cómo lo disfrute Patrona Patrona, ¿está bien? Ay, Patrona Mónica responde, por favor responde Diego, ¿qué le pasó? Hace rato estaba muy bien y de repente le pasó bien. Adriana. Adriana, ¿eres tú, mi amor? No, ella no es Adriana. Diego, es mi mamá. Mi mamá regresó. Eso fue lo que le dijo Elena. Regresó de la muerte al cuerpo de tu novia. Por eso se escuchaba los diálogos en las noches. Era ella. Por favor, responda. Anda. No me puedes dejar otra vez, mamá. No me puedes dejar otra vez, por favor. No te vayas, no te puedo perder. Por favor, otra vez no, mamá. Yo te amo. No te vayas, por favor, mamá. No te vayas. ¡Maldita asesina! ¡Anny, ya! ¡Ya! No vale la pena. Elena va a pagar por todo lo que es. ¡Loca! Ya, ya. Por tu adiós. Tranquila. Cami, Cami, todo terminó. Todo terminó. Están a salvo de esa loca. Cami, Cami, ¿por qué grito? Cami, Cami. Mamá. No me puedes dejar, por favor. Yo te quiero mucho. Te quiero del infinito y más allá. De regreso veinte mil veces. No me puedes dejar otra vez. Por favor, mamá. Por favor, mamá. Bienvenidos. No saben cuánto estuvimos esperando este momento. Ahorita vamos a hacerle las fichas y acomodarlos hasta que mañana el juez lea los cargos. Este no será un hotel como los que usted se acostumbraba, señora Sánchez. O mejor dicho, señora Suárez. Pero es mucho mejor que la señora Sánchez. Los dos. Porque van a estar muchos años encerrados. Así que bien acostumbrándose. Bienvenido ambos a casa. Paciente de sexo femenino. Aproximadamente 27 años de edad. Y sus signos vitales están totalmente debilitados. Apenas pude respirar. Señor, no puede estar en esta área. No, por favor, por favor. Es que necesito estar cerca de ella, por favor. Le suplico, Diego, ya vente. Es que no es justo, Selma, no es justo. Nosotros ya hicimos lo que nos correspondía. Yo sé, yo sé, vente. Vamos a buscar a Rojas para que te deje estar aquí. Vente. Gracias a Dios que estás bien, mi cielo. Mi chiquita no te hicieron nada, ¿verdad? Bueno, es que yo no entiendo a esa mujer, caray. Que no ha quedado conforme con todo el... Con todo el daño que ha hecho. Parecía que estaba obsesionada con Adriana. Quería matarla a ella, usando a Emiliana como señuelo. ¡Pero qué horror! Oigan, pero dígame una cosa. ¿Ya arrestaron a Elena o no? Sí. Creo que Elena se va a quedar en la cárcel por el resto de su vida. Ay, qué alivio. ¿Y Adriana? Adriana, ¿dónde está? ¿Está bien? ¿Qué le pasó? Se la llevaron al hospital, tío. Por favor, llévame a verla, te lo pido. ¿Entonces sí logró lastimarla? ¿Qué pasó? ¿La hirieron? Es que no sabemos qué fue lo que pasó. Cuando Camila y yo entramos a la casa, la vimos tendida en el suelo. Se la llevaron al hospital. Te lo pido, por favor, llévame a verla. Quiero verla, por favor. Mi amor, es que no tiene caso que vayamos al hospital. Selma se fue con ella para estar pendiente y mantener a los informados. Ay, es que yo quiero estar con ella para cuidarla como ella me cuidó a mí. Como que ya se tardó mucho el doctor Rojas, ¿no? Diego, Diego, ¿qué fue lo que pasó? Explícame. Elina la atacó, la golpeó, la inyectó. No, no, no. Cuando llegué estaba de lo más bien. Bueno, al menos eso parecía. De repente, empezó como a ponerse débil y nomás alcanzó con ver a su hija a salvo. Y ahí se desvaneció cuando estaba por abrazarla, quedó inconsciente. Pero ya, ya, tranquilo. Seguramente los doctores van a dar con lo que le está pasando. Diego, tranquilo. No, no puede morirse. Mónica me tiene que acompañar a desentrar el dije. Es la única manera de que Adriana regrese. Eso fue lo que dijo el chamal. No. Mónica me tiene que acompañar a desentrar el dije.